Grande, como el elefante, grande, igual que los gigantes. Pequeñito, pequeñito, así, como un porotito. Pequeñito, pequeñito, así, igual que los bichitos. Grande, grande, pequeñito, grande, pequeñito. Grande, pequeñito, ahora todos a cantar. Grande, como el elefante, grande, igual que los gigantes. Pequeñito, pequeñito, así, como un porotito. Pequeñito, pequeñito, así, igual que los bichitos. Pequeñito, pequeñito, así, como un porotito. Pequeñito, pequeñito, así, igual que los bichitos.